Mi nombre es Irvin Amaya, soy estudiante de la modalidad virtual en la Universidad Gerardo Barrios. Exactamente nos encontramos en el Puerto de la Libertad, en uno de los lugares que más les gusta venir a la gente, al malecón, a disfrutar, a comer o a pasarla en familia. Mi familia vivió en aquella época de la guerra, donde tuvieron que venirse, ellos vivían en San Vicente, tuvieron que emigrar hasta acá. Por ciertos problemas y por otros motivos no terminaron ellos sus estudios y ese es el sueño que ellos tienen, pues. Ver que alguien de la familia, un hijo de ellos, logre ser alguien en la vida, prosperar y ser más de lo que ellos han sido durante todo ese tiempo. Ese fue mi motivo cuando empecé a trabajar, que prácticamente necesitaba el sustento para ayudar a mi casa y dije un poco más adelante, si se puede dar la oportunidad, estudiar. Por X o Y motivo ya pasaron cuatro años que no había tomado la decisión de hacerlo. Y eso fue lo que me gustó, que la universidad se involucra en el aprendizaje del estudiante, que no solo es enseñarle y hasta ahí. En manera presencial uno asiste a la universidad, toma apuntes, tiene sus tiempos bien establecidos, pero en manera virtual uno hace su tiempo, uno ve la manera, la forma en cómo estudiar y no necesariamente hay que estar encerrado, como dicen, en cuatro paredes para poder hacerlo. Tipo cinco de la mañana y hay que estar de pie porque hay que ir a trabajar, siempre me toca entrar a las ocho. En el transcurso, a veces cuando voy en el transporte, voy por mi teléfono o los apuntes que tome mi cuaderno, voy leyendo. Llego a mi trabajo, mi jornada normal. En mi hora de almuerzo, reviso de que no hay algún comentario de algún compañero en grupo u otra cosa por el estilo dentro de la plataforma. Al salir de mi trabajo tipo cinco o cuatro a mi casa, logro descansar, ceno y mi horario de estudios es entre siete a nueve de la noche. Siempre la mayoría de tareas para enviarlas o para estar pendiente lo hago desde el teléfono o si no, en mi laptop, cualquier otro dispositivo móvil donde pueda tener esa oportunidad de conectarme a la plataforma y no importa si estoy como por ejemplo en la playa, si estoy en mi trabajo. Me parece interesante porque la mayoría de universidades, hasta donde yo he tenido entendido, le evalúan todo aquello, a veces conceptos que solo se quedan en el momento, que solo lo aprendí por lo que yo necesitaba para sacarme una nota, pero en este caso son actividades que son evaluadas, que tienen cierto porcentaje y que son prácticas. Entonces yo lo aprendo de una manera más fácil. Hoy a este tiempo ya entendieron, ya me dan más su apoyo, porque primero era como que solo se me quedaban viendo y de lejos. Ahora ya no, ya es mucho más importante, ya están conmigo, me preguntan y en algunas cosas hasta ellos se enteran de cosas que no sabían. Entonces ha ayudado también a mi familia a enterarse de, digamos, yo me preparo también ellos. Lo importante es, como dicen, lanzarse al agua. Si uno no se atreve, en ningún momento de la vida va a lograr alcanzar una meta, algún objetivo que uno se plasmó en aquel entonces. Lo principal es eso, no quedarse estancado de que yo no puedo, van a haber personas que me van a decir que no, van a haber obstáculos, pero lo principal es la mente positiva y siempre confiando en Dios, en que todos lo podamos poder lograr. Gracias por ver el video.